Hola, hola, hola. Muy, pero que muy, muy, muy buenos días. Les cuento que hoy la gallina que está poniendo los huevos salió un segundito a comer algo. Y ya el gallo la tiene allí, pero que la quiere hacer entrar. Y la pobre no salió hace poquito, no hace ni dos minutos que salió. Vamos a hacerle el seguimiento y también a ver qué es lo que pasa. Siempre tiene diez huevos, yo ya conté, tiene diez huevos calentando. Tiene diez huevitos. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí está el gallo, pero la gallina está atrás. La gallina está atrás de esos árboles. Ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer el gallo ahorita con ella, cuando la vea pasar. Él la está dejando que coma un poquito y ya entonces ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Bueno, parece que aquí viene. Ahí va otra gallina. Es que ya las tiene sin plumitas encima de tanto que las molesta. Es que las molesta. Miren, ahí hay dos, cuatro, seis. Y la gallina. Miren, miren, la llava. Vea, es esa. Ahí va la gallina. Ahí va. Ahí va. Vamos a hacerle seguimiento a ver para dónde come. Vamos a ver para dónde va esta gallinita. Dejale un poquito de estas cositas que ella le gusta. Ahí le doy un poquito para que ella se las coma. Para que ella se las coma. Ahí está. Dejale ahí que ella coma. Miren, ella es la que tiene que comer. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy aquí calladita, pero le estoy haciendo el seguimiento a la gallina que está calentando los huevos. Miren, ella está ahí tratando de comer algo. Y allá al otro lado está el gallo con las otras gallinas. Y allá al pie del compost están las otras. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué pasa con esta gallina. Porque ha sido hace poquito, yo creo que dos, tres minuticos que ella salió. Dejale un poquito a ver que ella salió. Vamos a ver a qué hora es el gallo va a correr por ella. A ver a qué hora es el gallo va a correr por ella. Ya como que la está, mire. Mire, ella está juntando todos los, todas las gallinas, la está juntando. Mire, ahí la juntó a todas, menos la que está calentando los huevos. Mírala ahí, mírala ahí, es esa. Mire, ahí la está corriendo, vea. Mire, ahí la corrió, vea, 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 vea. Mire, ahí la corrió y la entró. La entró. Mire, ya se entró la pobre gallina otra vez. Ahí a calentar huevos. Ese es que el gallo es... Hay unas que no les ha quitado plumaje encima, pero hay otras. Hay como dos que ya me las tiene al rojo. Ya me las tiene sin plumitas encima. Ese gallo es tremendo, bien tremendo es ese gallito. Y aquellos como amanecerían hoy, bueno, ya la gallina se entró. Sí, el seguimiento que me toca hacerle todos los días hoy es el día 15. ¿Cómo amanecieron, mis amores? ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis niños hoy? ¿Cómo están? Uy, qué lindos que están hoy. Hoy está haciendo solecito, pero el clima está muy bueno porque no es demasiado calor. Y frío está muy bueno. Muy bonito está el clima hoy. Miren, ya les di comida, ya les puse agüita. Bueno, esto que puse aquí afuera, esa jarrita blanca, es porque ayer saqué por primera vez a motitas, a mechitas y a candy, los que están ahí. Los saqué por primera vez y se portaron muy bien. Ayer, estuvieron pasteando acá al pie del galpón. Ahí se la pasaron. Ahí han estado muy bien. Miren, yo no sé si ustedes alcanzan. Miren esa rodilla que no hace que no puse. Miren, miren, no sé si no pones brava a la perra, porque ella tiene que cazar una roquilla de ellas. Ya se fue. Ya se fue, Sandra. Ya se fue. Ya no te preocupes que ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ella también, ya no sé dejar que entren las ardillas acá, porque las ardillas vienen a comérsele la comida a las gallinitas. Muy bien, amaneciste muy lindo como siempre. Todos amanecieron muy bonitos hoy, muy contentos. Vi el solecito, les llega por ese lado y cuando dé el sol la vuelta, pues llega por este otro. Ahí van. Ahí van todos. Mi Mechitas, ¿cómo estás, Mechitas? Mechitas. Vamos a acercar a mi Mechita. Hola, Mechas. Mechas, ¿cómo estás? Mechitas. Buenos días, Mechitas. Hola, mi Mechas, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo amaneciste hoy? Con esa melena tan espectacular. Ah, y su señora tan elegante como siempre. Manteniendo su peinado bien elegante. Oh, caramba. Están muy, 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 todos muy elegantes, muy bonitos hoy. ¿Y qué me dice mi palomita querida? Miren esa elegancia de paloma. Ah, paloma. Y ahí se bajó rayo el gallo. Él es el esposo de paloma. Y ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ay, miren a Candy. Candy es una belleza. Candy es una belleza. Muy linda está mi Candy. Muy bonita está mi Candicita. Bueno, vamos a observar a don Héctor, ¿qué está haciendo? ¿Para dónde tiene las gallinas Héctor, Sandy? ¿Dónde está? Ah, miren, allá está Héctor, vean. A ellos les encanta esa parte de atrás. Dios mío, ellos ahí buscan. El gallo las mantiene allá. Y buscan muchas, muchas lombrices. Miren, aquí están estas tomando agua. Pero ellos buscan muchas, muchas lombrices allá. Están muy, muy, muy juiciosas ahí. Y aquí tengo la niña. Porque ella, yo la tengo que colocarle su cuerdita, miren. ¿Por qué? Porque a ella le gusta corretearme las gallinas. Imagínense. Héctor, buenos días. Héctor. ¿Cómo amaneció mi Héctor? ¿Ah? Uy, uy, uy. ¿Cómo estamos, Héctor? A ver, un saludo. Un saludo para los suscriptores, Héctor. Mi Héctor, un saludo. A ver, un saludito. Un saludito, Héctor. Héctor, no se me vaya. Un saludo. Un saludo. Un saludo para los suscriptores, Héctor. A ver, un saludo. Un saludito y me voy. A ver, mi Héctor. A ver, Héctor. Vamos, vamos. No, él está muy entretenido ahí con las gallinas. Buscándoles qué comer. A ver, Héctor. Héctor. A ver, un saludo especial. A ver, él está encantado ahí. Se las va a llevar, se las va a llevar. Mira. Él las va guiando, él las va guiando. Mire. Pero mire que allí quedó una solita. De pronto se devuelve por ella. Hola, mi Héctor. ¿Cómo estamos, Héctor, hermoso? ¿Cómo estás? Mire, mire cómo le buscan hombres. Mire, mire. Mire. Él es así. Él es así. Él es así. Él es así. Mire. Ya las metió por allá, por atrás. Entonces, ahí vamos. Bueno, vamos a mirar quién es el que está legando allí. Mira, aquí hay una gallinita que ya viene para este lado. ¿Qué pasó? Ah, miren la belleza de a donde se me subió. Mire. Mire. Uy, qué bonito, mi Mechas. A ver. Dele la bienvenida a todos los suscriptores hoy. A ver, Mechas. Dele la bienvenida a los suscriptores. Vamos. Vamos, mi Mechas. A ver. Coja mucha fuerza. A ver, duro. Vamos. Con fuerza. A ver, Mechas, un saludo. Mándales un saludo muy especial. A ver. Ahí se hace una belleza. Él es una belleza. Ahí se está preparando para... Ahí está preparándose, mire. Miren, que es... Vea. Eso es... Está anunciando que la gallina se va a ir a poner huevo, yo creo. Miren, miren. Ahí salió Héctor, vea. De ahí salió Héctor. Miren, miren, miren. Es que él anda con todas sus gallinas. Ahí, miren. Miren, miren. Miren tan bonito él. Miren tan bonito, Mechita. Miren... Vea. Vea ahí. Vea ahí. El que está cantando es... Rayo. A ver, a ver. Vamos, Mechas. Cante. Dele la bienvenida a los suscriptores. No les has dado la bienvenida. A ver, mi amor. Dale la bienvenida. A ver. Con un solo canto me voy. Miren. Miren, miren, miren. El gallo ya le está coqueteando a Candy. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí le está coqueteando a Candy. Se está haciendo el bobo, pero él le está coqueteando ahí a Candy. Miren, miren eso, miren eso. Como la ve bien bonita, entonces ahí está. Ay, ay, ay. Qué pena, qué pena. Mira, mi Héctor, pero esa chica no te pertenece a ti. Esa chica no es para ti. Esa chica ya es de otro lado, chico. No, 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 no. Váyase con sus gallinitas mejor. A ver, una cantadita. Mechita, es una cantadita que me voy. Saluda a los suscriptores. A ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bravo, rayito, bravo. Él sí saluda a los suscriptores cada rato. Saluda, rayito, saluda. Saluda, rayito. Vamos, mi rayo. Eso. A ver, ¿qué pasa entonces con Mechas? Se dejó, pues, de rayo. Mechitas, bándale el saludo a los suscriptores. Vamos, vamos, Mechitas. Se está dejando ganar, sí, señor. No me mire así. Mechas. No me mire así. Cante. Cante para irnos. Cante a los suscriptores. El último canto tuyo. A ver, y me voy. Y nos vamos para otro lado. Caramba. Vamos. Vamos, mi Mechas. Mire, allá está cantando al otro lado, Héctor. Falta Mechas. Mechas. Mechitas, vámonos. Vámonos, mi Mechas. A ver, el canto para los suscriptores. Ahí vas. Ahí vas. Le está ganando rayo. No. No me diga, Mechas, que se dejó ganar. Se dejó ganar, Mechas. Se dejó ganar. Sí, señor. Ay, no. Con esos areticos que se le ven a mi Mechas. Esa melena de Mechas sí está espectacular. Muy bonito. Y miren aquí las dos amiguitas. Miren las dos amiguitas. La, 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 la. Vamos, Mechas. Vamos, Mechitas. Vamos, mi Mechas. Vamos, mi Mechas. A ver, el último saludo del día. De la mañana, de la mañana, digo. Porque estamos en la mañana. Vamos, Mechitas. Entonces, rayo, rayo, a ver tu saludo. Mándales otro saludo, rayito. Mándales otro saludo. A ver, rayito. A ver, rayito. Mándales otro saludito. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, rayo. Dale, rayo. Dale, 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 dale. Dale, rayo. Porque el que está cantando es... Se metió a la casa, rayito. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que no cantaste? A ver. ¿Cuál es el problema que no quieres cantar hoy? ¿Por qué no quiere cantar hoy? ¿Por qué? ¿Por qué, mi lindura? ¿Qué le pasa, motita? ¿Qué pasa, motita? Mi vida, mi corazón hermoso. Botas, botas, botas. A ver, corazón. ¿Dónde están esos ojitos preciosos? Ay, esos ojitos divinos. Muéstrame el otro poquito. ¿Motitas? ¿Motitas? Bueno, motitas. Bueno, nos vemos, mi motas. Nos vemos. Bueno. Les cuento que el día está hermoso. Hermosísimo. Y el gallo, ¿sabe qué hizo? El gallo oyó un ruido y vio pasar un ave. Y escondió todas las gallinas allá detrás del, 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 detrás del aire acondicionado. Vean, miren. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Bueno. Seguimos entonces. Les deseo una feliz tarde, un feliz día. Que disfruten el clima, que disfruten el día con sus animalitos, con sus amigos, con su familia. Y agradezcamos todos los días que podemos abrir los ojos y que tenemos un día más. Bueno, bendiciones a todos. Feliz día. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.